Música Estamos en contacto con el señor alcalde, con Martín Reck y queremos averiguar un poquito, estamos viendo mucha actividad primero que nada muchas gracias Martín por atendernos y bueno, vemos la actividad de la maquinaria, llegó el momento ¿qué nos puedes contar a los ciudadanos de Varela? Bueno, muchas gracias Jorge por el llamado, por la nota sí, ha dado comienzo el día de hoy lo que es la reparación y el reciclado de las casas de nuestra ciudad como todos ustedes saben, era un proyecto que se planteó en el plan operativo anual en conjunto con la Intendencia y bueno, hoy ya es una realidad, después de todo el trámite y toda la parte que lleva por OPP, la parte de planos, en fin todos unos trámites y papereos que hay que hacer para proyectos de estas características que son grandes, son de gran volumen y bueno, hoy ya comienzo, lo cual estamos muy contentos es la empresa Álvarez y hoy comenzó efectivamente la obra en sí Estamos mirando por ahí que están usando una tecnología que no habíamos visto por acá ¿no? Contanos un poquito si sabes de qué se trata esa mezcla con Borlan Bueno, es una máquina que hace un reciclado especial entonces se utiliza el mismo material a la vez que va rompiendo va preparando el suelo y lo va mezclando con cemento después se compacta y después se hacen las carpetas asfácticas arriba así que da un trabajo de primer nivel van a quedar unas casas realmente muy bonitas Así que le da una buena durabilidad, ya te lo aseguraron Sí, sí, sí por unos cuantos años vamos a tener esas casas en muy buenas condiciones ¿Lleva bitumen arriba o que ya queda así? Sí, 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 no, no lleva hasta una carpeta de unos 6 centímetros de todo bitumen Buenísimo Nosotros vamos a estar viendo en estos días porque quedan las casas transitables se hace ese trabajo de reciclado que se levanta el piso, se entrevera con cemento y queda así después se moja, se vuelve a compactar durante todos los días y después al final cuando está todo pronto se ha sentado la carpeta Hoy temprano tuvimos una reunión con la gente de la empresa ingenieros de la intendencia y los ingenieros también encargados de OCE porque se va a hacer todo un trabajo en conjunto a la vez de ir haciendo las casas nuevas también OCE va a ir trabajando con la intendencia con el municipio para ir recambiando todo lo que es la cañería todo por donde van a pasar las casas nuevas y demás se van a poner todos cañerías nuevas se va a hacer recambio de cañería y eso es un convenio entre OCE intendencia y municipio y un trabajo en conjunto también que va a ir en paralelo nosotros vamos ahí un poco adelantado a lo que es el trabajo de las calles entonces toda esa zona ya va a quedar por unos cuantos años va a quedar ya pronta Muy bueno, así que ya tienes una idea del trabajo cuántos meses y eso bueno, adecuado al tiempo pero en verano, ¿verdad? Sí, no, creo que va a ser a ver, dos o tres meses no sé, un trabajo relativamente rápido por la tecnología que se utiliza tal vez después lo de OCE se lleve un poco más también porque hay secciones donde se van a pasar para la vereda, las cañerías para practicidad para después no tener que tocar más la calle como siempre se ve muchas veces se rompe el pavimento para recambio de cañería y después lo que a futuro empieza a generar problemas en las calles entonces vamos a intentar en los lugares más críticos pasarlo hacia la vereda entonces también de esa forma que perdure más en el tiempo y sí, piensa que va a ser unos meses de trabajo y bueno, también como dices tú depende un poco del clima pero la idea es trabajar fuerte cosa de terminarlo cuanto antes ¿no? ¿Y las calles son las dos principales como esa y la otra que va por allá? ¿cómo llega hasta Mevir por el cementerio? ¿cómo es eso? Mirá, para este año o sea es la calle 33 la calle La Valleja va hasta Podestá y cierra ahí y hace toda la plaza y la manzana pegada a la plaza o sea entre Artigas y Podestá esa sería esta primera etapa se está reviendo ya a partir de esto otras opciones como para seguir año a año nosotros con el intendente lo que teníamos hablado pusimos común los temas prioridad el tema de las calles estuvimos de acuerdo desde el principio y la idea es todos los años ir haciendo ¿no? son obras muy onerosas muy costosas pero todos los años ir avanzando cosa de que en el transcurso de estos próximos años dejemos la mayor parte de la ciudad en condiciones de funcionamiento y que resistan por unos cuantos años ¿no? Así que el 1 de noviembre es un día muy especial para Varela Sí, sí yo pienso que sí estamos muy contentos porque llevo muchos meses toda la parte de proyectos la parte de capteos de estudios después todos los procedimientos legales y demás para los pasajes por OPP o sea lleva mucho tiempo y tanto nosotros personalmente como el intendente también insistimos mucho le buscamos la vuelta llamadas, venidas para poder llegar a tiempo porque la idea era llegar este año con el comienzo de las calles y bueno y se llegó más allá de todas las complicaciones que hubo en el camino muy contentos porque se llegó al objetivo que habíamos planteado y bueno en los próximos meses podremos estar disfrutando de estas calles ¿no? Muy bien Martín muchísimas gracias sabemos que ya estabas un poquito casi que descansando pero queríamos la curiosidad de encontrarte bueno gracias por devolvernos la llamada que eso es muy importante No, no muchas gracias Jorge igual por informar y después la idea es en los próximos días también informando a la gente dónde vamos a estar trabajando o el vecino también cualquier consulta y la idea es que vamos a estar avisando dónde vamos a estar trabajando por ejemplo el miércoles mañana no se trabaja porque la empresa no trabaja mañana por ser dos de noviembre pero el miércoles se va a estar trabajando en la calle 33 entre Rubén Pérez y José Pedro Varela ¿no? en la calle del municipio por decirlo entre el municipio y donde empieza donde termina la terminal por decirlo algo de los dos lados entonces el acceso al hospital va a ser por calle José María Coya que es la calle que llega enfrente al hospital va a estar cerrado ahí o sea el acceso va a ser por el hospital o ahora atrás por la valleja le decimos a la gente para que se informe además van a estar cerrados durante el miércoles y tal vez el jueves depende de cómo rinda el trabajo van a estar cerrando esas calles y día a día o cada otro día iremos informando dónde vamos a estar trabajando para que lo tenga previsto los vecinos la menor complicación para el vecino esta actividad muy bien muchas gracias Martín un abrazo grande muchas gracias a ti Jorge o leo o leo